Sí, me gustaría que le preguntes, Ramsés, si está considerando ofrecerle el puesto de asistente técnico al genial Landon Donovan ahora que se retiró. Espectacular la respuesta, o sea, te dice no, no me gustaría tenerlo como asistente, como jugador, y nos dice que Landon ahorita está pensando aún, independientemente de todos los reportes que han salido, está pensando si quiere regresar al campo como jugador, si quiere regresar como entrenador, pero que le gustaría, le encantaría a Bruce tenerlo en la selección estadounidense. ¿Qué tal?